Yo voy a Dios, en las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que amen el Señor. Yo voy a Dios, en las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que amen el Señor. Dos años más tarde, graban La Misa Criolla, junto a su autor Ariel Ramírez, Jaime Torres, Domingo Cura, Raúl Barbosa y otros. La obra recorrió el país y el mundo recibiendo distinciones, como el Gran Premio del Disco de Francia. Cuando se entera que yo tengo una obra para estrenar, que se llama Misa Criolla, el director de La Philips me llama y me dice, ¿qué es esto de la Misa Criolla? Y bueno, es una misa, pero es Criolla. ¿Y quién la va a cantar? Y tienen que ser voces como la de los fronterizos. ¿Por qué no lo hacemos? Le pregunté al empresario de La Philips y dice, es muy difícil una misa así. Entonces, se convence cuando oye la obra y cuando aparecen las grabaciones de La Misa Criolla con los fronterizos, fue el suceso en la calle Florida, porque en dos días se vendieron dos mil discos. Tú que quitas los pecados del mundo, atiendes nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. La próxima salida de esta cantidad de discos en el mes de noviembre fue de 10 mil. Y en diciembre ya había en venta más de 70 mil discos. Después fue al mundo entero y hoy, al día de hoy, hay 15 millones de discos de La Misa Criolla con los fronterizos. La Misa Criolla fue emblemática, no hay nada comparativo. Salió otro tipo de misa en todo el mundo, pero la Misa Criolla tuvo la magia de conmover al mundo. No solo por su liturgia, sino por la belleza de su melodía, por el nivel del canto, por el respeto a la obra, por lo original de los ritmos. Y aparte, una cosa adicional, atrás de la Misa Criolla, del lado B, estaban los famosos villanciscos de Navidad.